Felicidades, eh. Bien, estamos con Luis Eduardo Aponte y sus músicos, el grupo Guatapurí, estupendo que va, qué calidad de músicos. Platícanos, Luis Eduardo, ¿dónde nace el vallenato? El vallenato nace en Valledupar, que es la costa norte de Colombia. Y bueno, básicamente son tres instrumentos, que es la caja vallenata, que es este tambor que ves acá, la guacharaca. Esta es la guacharaca. La guacharaca. Que sería nuestro güiro, digamos. La guacharaca es como güiro, como las maracas. Y el acordeón. De hecho hay un festival en Valledupar donde escogen los tres mejores reyes vallenato. Y la mejor acordeón, la mejor caja y la mejor guacharaca. Vallenato viene de valle. De valle con V chica, con V la biodental. Porque la V grande es el hijo de la ballena. Claro, eso es otro asunto. Usted, muchos de ustedes son profesionistas, me contaba Luis Eduardo. Claro que sí, claro que sí. Yo soy arquitecto de profesión, pero bueno, en los ratos de hoy ya hacemos música. Pero qué bien la hacen. Que más bien Guatapurí dice, más bien en los ratos de hoy ya hacemos arquitectura. Ahora sí. Y la mayoría de los muchachos son colombianos. Sí, son colombianos. Mira, el bailarín de oro, Edison Anaya, él es médico. Él es de Cartagena. Felicidades, mucho gusto. Él es de Cartagena. Precioso Cartagena. Ella es una bailarina profesional preciosa. Luzi. La morena de oro. Ella es caleña, Luzi Mosquera. Ah, de Cali. De Cali. Perfecto. Orgullosamente mexicano en el trombón. Tremendo maltrazo. Felipe García. Muy bien. Bueno, vamos. Se nos va a ir todo el programa presentándolos, pero vamos a hacerlo rápido, Luzi, porque vale la pena. Tompeta, Fabio Espinosa, de Cali. Barranquilla, de Carnaval. Sergio Arzusa, de Medellín. Juan Carlos Gutiérrez. Mexicano. Este es acapulqueño. Hola, no me digas. Así es. Ah, hombre, ¿cómo estás? Jesús Vargas. Ese es de Cartagena. Obed Paternina. ¿Cómo estás, Sobby? Barranquilla. Mucho gusto. Levi Rico. Cartagena. Percusionista tremendo. Estupendo. Carlos Marujo. Ya lo escuchamos. En el bajo, Carlos Arriola. Y el maestro de las blancas y las negras en el piano, Javier Reyes. Bueno, pues, grupazo, tío. Gracias, gracias. Qué bueno que te guste. De verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la cumbia y el vallenato? Sí, es muy diferente. Del vallenato, ya te dije, que son los tres tambores. La cumbia se toca con los llamadores, que es el llamador y el alegre. Ajá. La tambora y el guacho. Y el guacho. Y el guacho. Y más bien, clarinete, flautemillo, gaita. Nada más. Este hombre es un maestrazo en esas cosas. Sí, ya lo escuchamos. Ese es tremendo. Sí, sí, sí. Ya lo vimos dramatizar también. Muy bien. Luis Hedardo, ¿dónde se están presentando en México? En toda la República vamos donde nos invitan, de veras. Ajá. Vamos a estar en el Cervantino este año. Vamos a Mérida, Yucatán. Estamos en Durango, en un festival vallenato que va a haber ahí. Y así más bien en toda la República haciendo eventos culturales. Tratando, César, de más bien compartir el folclor con toda esta gente. Pero además la alegría y todo lo que traes detrás es maravilloso, de verdad. Es que eso te lo transmite esta gente maravillosa, que es la que te hace hacer esas cosas. Bueno, nos vienes bailando a todo el mundo. Gracias, qué bueno. Nosotros sin México no somos nada. Sabemos que los mexicanos se identifican mucho con nuestra música colombiana, especialmente la cumbia. Así es. Entonces nosotros es de gran orgullo estar aquí. Qué bueno que te guste. País, hermano. Igualmente. A ti te queremos mucho en Colombia. Muchas gracias. Te hemos seguido muy de cerca. Qué amable. Mi madre es tu más ha sido admiradora. Hombre, un saludo cariñoso si nos ve la señora por allá. En Río Hacha, La Guajira. Así es. Muy bien. Bueno, nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos para platicar también con Luis Hedardo, con los muchachos y volver a escucharlos. Así es que pónganse a bailar. En un momento regresamos. Aquí está la primavera también. Volvemos a un momento. Estos dobles son profesionales y les lleva mucho tiempo prepararse para hacer estas escenas tan peligrosas. No lo intenta usted en su casa. Bien, tenemos muchísimas llamadas en el chat. Ana Laura, felicidades al diseñador de muebles que tuvieron al inicio del programa. Felicidades al grupo Guatapurí. Lucía, lo mismo, que es una paisana de Cartagena. Y muy bonita la música. También Lidia Pastor Orozco de Puebla, de Izúcar, de Matamoros. También Adriana Montaño Juárez de Tlalpan. Rubén Hernández Hernández de Naucalpan. Dolores Moreno Moreno de Matehuala, San Luis Potosí. Fausto Espinosa Espinosa de la Gustavo Amadero. Octavio Segoviano García de la Cuauhtémoc. ¿Por qué el éxito enorme, Luis Eduardo, de la cumbia? ¿Por qué ha cundido en todo el mundo? Fíjate que sí ha sido un fenómeno tremendo porque la gente se ha identificado con la cumbia y ha sido nuestra reina y soberana, como te decía en el disco inicialmente. Y es el ritmo que nos ha caracterizado en todo el mundo. Ahora, ustedes han sabido modernizarla, ¿no? El vallenato, la cumbia, de alguna manera, guardando sus raíces, pero han ido hacia adelante. Así es. Sin perder las raíces, que son los instrumentos típicos del vallenato, lo hemos enriquecido con clarinetes, con timbal, con bajo, piano, trompetas, trombones. Y lo haces, lo haces más rico al público. Claro. Pero la esencia son... Ahí está, ¿no? Las percusiones, así es. Sin duda, bueno, Carlos Vivos... Carlos Vives ha sido un gran promotor también, ¿no? Así es, así es. Para las nuevas generaciones, porque nuestra música se quedó un tanto atrás. Y las nuevas generaciones rockeras... Tú eres rockero, yo lo sé. Creo que sí. Entonces, para esas nuevas generaciones, se creó esto para rescatar a esa nueva generación. Claro. Lo que hace aquí Luis Miguel con la ranchera. Exacto, y con los boleros. Y los boleros, y son un éxito. Invita a las nuevas generaciones. Así es, a escucharlo. Y son las canciones aquellas preciosas que no pasan de moda nunca. Sin duda. Y siguen estando vigentes. Voy a saludar a Lucy, Lucy, ¿va? Lucy, mucho gusto. Mucho gusto. ¿De dónde es usted? De Cali. De Cali. Qué bello baila, ¿no? Ah, muchas gracias. Y su compañero, usted, ¿cuál es su nombre? Edinson Anaya, de Cartagena. Es una tierra muy parecida a Campeche. Igualito y Veracruz tiene un fuerte también, precioso. Yo creo que usted por allá lo quiere mucho también en Colombia, ¿eh? Qué amable. Sí, he estado muchas veces en su país. Bueno, ¿y quién le enseñó a bailar, oiga? Ya yo vengo, pues, eso dice que se trae en la sangre. Y, pues, desde pequeñito ya yo bailaba muchísimo la cumbia, toda la música folclórica de nuestro país. ¿Y aparte es doctor? Aparte soy médico cirujano. Los cura bailando. Exactamente. Esto es para el estrés, para el estrés, que tanto uno se tiene aquí en la ciudad, pero ya ahí lo calmamos un poco. Sin duda. ¿Su vestuario es típico de esa zona? Sí, sí, sí. Con los que hemos mostrado a través del programa, tanto para la cumbia, es el típico, y se usan también mucho coloridos. Sí, cómo no, el rojo anterior también, además, lo mueve precioso, ¿no? Como un abanico. Sí, eso sí. Todos esos vestidos son muy típicos, con su colorido también. Qué bello. Pues queremos agradecerle su presencia aquí en el programa. De verdad, gracias por mostrarnos este pedacito de Colombia, ¿verdad? Que nos llega tan, tan adentro. Luis Eduardo, ¿qué nos van a interpretar? Este ritmo es un calipso, y es como una fusión de cumbia y vallenato. Me voy a atravesar, pero... Y un ritmo, más que nada, al estilo de Guatapurí. De Guatapurí. ¿Qué es Guatapurí? ¿Qué quiere decir? Guatapurí es un río de la costa norte, que ha sido el escenario de los grandes cantautores. Y allá, cuando hay bohemia y hay parranda, ahí nos reunimos el Guatapurí y nace este folclor. Y muchos cantautores colombianos le han cantado al río. Al río Guatapurí. Entonces, aquí quisimos un nombre que fuera subliminal, que hablara de Colombia sin decir ni cumbia, ni vallenato, ni Colombia. Entonces, Guatapurí fue un nombre subliminal que lo escogimos, y bueno, es así. Muy bien. Bueno, el primer número que escuchamos es un homenaje a México escrito por ti. Claro que sí. Agradecer un poquito a esta tierra que nos abre los brazos. Los mexicanos son grandes africciones, y no podemos menos que...